del Hijo y del Espíritu Santo el Padre el Hijo y el Espíritu Santo creador y sustentador y el Espíritu Santo es el agua de la creación del diluvio de nuestra salvación cuando salieron las aguas el agua con el cual hemos sido o seremos bautizados y mucho más y mucho más que la gente se preguntaba quien era quien era y un día el contesto yo soy la luz el Espíritu Santo el Espíritu Santo vuela lentamente y libre en forma de paloma viene a nosotros cuando necesita consuelo y poder es invisible como el aroma de este aceite es invisible pero es tal en el bautismo se bautiza a bebés pero también se puede bautizar a adolescentes a jóvenes a ancianos a cualquier persona nosotros vamos a bautizar a un bebé para que veáis como se bautiza pero hay algo muy importante para recibir el bautismo necesitamos un nombre ¿qué nombre podemos elegir? Felipe es una niña Felipe Felipe es un buen nombre Felipe te bautizamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo quedas sellada con la cruz del bautismo perteneces a Cristo para siempre en señal del bautismo y que ha recibido la luz nombramos a la niña Felipe Felipe recuerda tu bautizo para siempre Marga recuerda tu bautizo para siempre podéis acercaros de uno en uno y ir encendiendo vuestra vela para recordar el día de vuestro bautizo desde el siglo el día de vuestro bautizo y el día de vuestro bautizo